Hola a todos hermanos, compas, parceros como andan espero que anden muy mal xd, el día de hoy me hice una pregunta ¿será posible que Crash empieza a hablar a partir del próximo juego? Y pos cuando me hice esa pregunta decido hacer este vídeo para compartir con ustedes y tratarles de darle una respuesta a mi pregunta xd, si ya sé que tal vez andas en clases o anda de plano en el baño haciendo cualquier tontería, pero que más da mírate todo el vídeo y ya de una vez comencemos. Bueno para empezar tendremos que irnos a el final de Crash 4 It's About Time ya que en dicho final Crash habla por primera vez en toda la saga canónica de Crash Bandicoot, bueno vamos a seguir analizando esta situación supongamos de que salga un juego de Crash el próximo año, la pregunta sería Crash hablaría en dicho juego. Bueno suponiendo que dicho juego saldrá, suponiendo que es una secuela del Crash 4 los guionistas pensarían en el final en el que Crash habla y continuarían con este y estos podrían hacer encuestas desde el buiter oficial de Crash Bandicoot, y dicha encuesta sería sobre si queremos que Crash hablara en el próximo juego supongamos de que gana la opción de que habla y de esa manera Crash empezaría a hablar, pero ¿cómo hablaría? Bueno tengo teorías de que si Crash llegará a hablar este diría palabras básicas como en Crash lucha de titanes o como en la cinemática de Crash Bandicoot 1 donde este dice la palabra ups. Dicho de esa forma Crash diría esas palabras básicas y así hablaría en la saga y todos felices y contentos la verdad. Pero como en todo habrá algo malo así que ahora pasaremos al lado de lo malo de que Crash llegue a hablar. Lo primero que malo que se me viene en mente es que rompería el legado de N.D. Ocean Autidog. Y eso quitaría lo canónico ya que los próximos juegos al ser canónicos debe seguir el lineamiento de los tres primeros juegos y de todo lo que hizo N.D. Lo segundo malo que pienso que pasaría es que perjudicaría a el juego ya que se vería un poco raro esto y la verdad haría de que a la mayoría de personas que aman la triología no les guste el juego ya que ya sabemos como es dicha gente que odia a otros juegos no hechos por N.D. La verdad sería un completo fracaso el juego por culpa de esos fans que no quieren que Crash hable. Uff aquí termina el vídeo la verdad me rompí la cabeza pensando en este vídeo ya que siempre me había hecho esa pregunta sobre Crash XD y bueno con esta teoría estoy conforme con saber con esta teoría que es lo que podía pasar. Espero que les haya gustado este vídeo XD no olvidan suscribirse y dejar tu like y compartir el vídeo para que así este canal cumpla su sueño de mil subs XD. También quería decir que los vídeos que ustedes me pidieron sobre Pokémon, Sonic, etc. Si los haré pero primero estoy probando esos juegos para hacer vídeos referentes a esos temas. Bueno Zart se despide adiós.